Ven Señor Jesús Y quiero conocer Mi Dios Señor Mi Salvador eres Tú Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Divino Redentor Señor Señor El Alfa y la Omega Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Precioso Sanador Mi fortaleza Mi fortaleza El Señor Jesús El Señor Jesús